No estás escondido, no ha habido un momento que te haya olvidado Hay esperanza, en tu lamento, en tu quebranto, escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura Te encontraré, te rescataré No hay distancia que exista entre nosotros No estás solo Seré tu defensa, seré tu reposo Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura Te encontraré, te rescataré Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda Te encontraré, te rescataré Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Escucho tu clamor al suspirar Cuando me susurras que no puedes más Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura Te encontraré, te rescataré Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda Te encontraré, te rescataré Te encontraré, te rescataré Enviaré un ejército a hallarte en la noche más oscura Te encontraré, te encontraré Te encontraré, te rescataré Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda Te encontraré, te rescataré Te encontraré, te rescataré Marcharé hasta encontrarte en medio de la lucha más profunda Te encontraré, te encontraré Te encontraré, te rescataré Te encontraré, te rescataré Gracias por ver el video